Amor Tú eres el sol de mis días La luna de mis noches Eres tú ¿Para qué quiero la vida? Si tú no estás junto a mí Te necesito conmigo Sin que ya no soy feliz ¿Para qué quiero mis manos? Si ya no puedo tocarte ¿Para qué quiero mis ojos? Si ya no puedo mirarte ¿Para qué quiero mis labios? Si ya no puedo besarte ¿Para qué mi corazón? Si no puedo amarte Amor Ya no hagas más larga mi espera Y dime que me amas Como yo La soledad me atormenta A donde quiera que voy Te necesito conmigo Regresa pronto mi amor ¿Para qué quiero mis manos? Si ya no puedo tocarte ¿Para qué quiero mis ojos? Si ya no puedo mirarte ¿Para qué quiero mis labios? Si ya no puedo besarte ¿Para qué mi corazón? Si no puedo amarte ¿Para qué quiero mis manos? Si ya no puedo tocarte ¿Para qué quiero mis ojos? Si ya no puedo mirarte ¿Para qué quiero mis labios? Si ya no puedo besarte ¿Para qué mi corazón? Si ya no puedo amarte